¡Suscríbete al canal! 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 Vale, 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 vale Vale, joder, es que Claro, claro, o sea, al final Me gusta, me gusta Me gusta, sí señor Me gusta, ¿eh? Vale, vale, pues ya investigaré un poquito Ya investigaré para la siguiente semana o así A ver si puedo Y le damos, ¿eh? Sí señor Eh, si no escribo mucho es porque Me jodieron los audífonos y tengo que Tener una mano en la conexión y otra agarrando Joder, madre mía, Jorge Pues ya lo sienten, tienes un truco cuando se joden Sí, ya lo sé, ya, el mover el cable un poquito O lo que sea, joder Ya le comenté dos puntos, pero nada, jaja Sí, ya lo sé, no, no, tío, es que, mira Me habéis comentado muchas cosas, por ejemplo Los iconos, alguien me comentó los iconos Pero yo pensaba, yo pensaba Que se refería a los iconos A los emoticonos, no a los iconos Del nombre, ¿sabes? O sea Ha habido confusiones ahí o yo me he imaginado Cosas, ¿sabes? Que igual no eran Lo que queríais decir, entonces cuando el tío Me dijo lo del icono, yo pensaba Que se refería a los emoticonos Que igual también se refería a los emoticonos No lo sé, pero bueno Los iconos lo he descubierto Antes en un directo ahí que he visto De otra persona, ¿no? Y por eso Que muchas veces igual me decís una cosa Y pienso que es otra cosa distinta Entonces, vamos Me hago la picha un lío O sea, es la leche Para decir qué puedes hacer Espera, en el chat de Discord Lo puedes imitar roles a la gente Para decir qué puedes hacer De hecho, no te da falta Porque con uno puedes decir X personas puede acceder a X ventajas Ahí va, ahí va, ahí va Chaval, eso Ya empieza a ser más complejo O sea, dentro de Discord Puedes decidir A quién dar ciertas ventajas De qué O sea, sí, los roles, ¿no? Los roles de los miembros ¿No te refieres? No, pero dentro de Discord Hay un Discord privado De lo que es la gente Que está suscrita a mi canal Entonces, dentro de ese grupo pequeño Que tenemos ahí De Discord Lo que vamos a hacer es Una vez al mes Mínimo, ¿vale? Luego igual nos conectamos más veces Pero después de un directo O sea, hacemos un directillo Y después La gente Para que me consulte Me pregunte cualquier cosa Para que estemos ahí un ratito Pues eso Que nos conectamos ahí Al Discord privado Y pues pueden preguntar Lo que quiera Ya que hay menos gente Y es un grupo reducido Pues podemos Hablar un poquito más Extensamente, ¿no? Ese me gusta Mientras veo tu directo Estoy haciendo mi directo Me alegro Me alegro, tío Yo he hecho varias veces eso, ¿eh? Que ver directos Mientras hago Hago un directo O lo que sea Muchas veces Igual si Si la gente no está activa O está O no se comenta mucho O lo que sea Pues igual me pongo Un directo en los cascos O lo que sea Tranquilamente Mientras esculpo O lo que sea, ¿no? Pero si ya te comentas Ah, sí, eso ya he leído Puedes poner que te llegan 20k puntos Puedes mirar el ArtStation ¡Ah! Vale, entiendo Voy entendiendo Sí, 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 sí Vale, o sea Que si llegan a tantos puntos Me avisa de que esa persona Llega a tantos puntos Y le hago una review No sé qué Vale, entiendo Interesante, ¿eh? Interesante Joder, es que no tenía ni Yo, o sea Es que De verdad, ¿eh? Cada día descubro funcionalidades De Twitch Y es que es Absolutamente increíble O sea, hay tantas cosas Que hacer La verdad es que Hay un montón de opciones Tanto en puntos Como en Discord Y con el Discord Sí, sí O sea, joder Y tantas opciones Y tantas opciones Jorge, ¿qué tal estás? Las ventajas de Sub También son importantes Como lo que dijiste De Discord Sí, sí, sí O sea, voy a dar Ventajas a Sub O sea, totalmente Y me gustaría eso Compensar un poquito ¿No? O sea, me refiero que Compensarlo de alguna forma ¿No? Mira Vale Me pillo A ver un momentito Por si acaso No me estés trolleando Ah, vale, vale Vale Es que alguna vez Ya he abierto alguna página Y me están trolleando Y por eso A ver si va a salir aquí cosas Vale Destacar mi mensaje Desbloquear el emoticono Ah, modificar un emoticono Seleccionar un emoticono Ah, Artur Vale, 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 vale Ostras, que bueno Me gusta, ¿eh? Me gusta Esto me ha gustado Me ha gustado, ¿eh? Sí, señor Me ha gustado Hay que canjearlos No los ves tú Ah, vale Tú tienes que canjearlos Y entonces me aparece a mí, ¿no? Cuando los canjeas Supongo, ¿no? Vale, vale Ostras, pues muy interesante Muy interesante No tenía ni idea O sea, de verdad, ¿eh? Ni idea no tenía Me traje otros audífonos mejores Aunque no me gustan Pero todo por ver este Directo, esperado Muy bien, muy bien Por ejemplo Te canjean X puntos Puedes dar feedback Vale Personajes Me gusta Pues me gusta Voy a pensar en algunas cosillas, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa En este vídeo Cuando se resuba a YouTube Que lo resubiré No sé si hoy o mañana ¿Vale? Cuando se resuba a YouTube Por favor, ponedme en los comentarios Que os gustaría poner Ver como recompensa ¿Vale? Entonces yo investigaré Y veré un poco Lo que más os gusta Como recompensa ¿Vale? Y pues Pues eso Haremos Eso ¿Vale? ¿Has visto la nueva Sí, sí he visto Sí Me la he pillado Y he vendido No jodas Sí, ¿eh? Es que yo estoy entre dos Entre Sandy Cubic Y estoy entre Eh... Ay, Dios No me acuerdo el nombre Lo que pasa Que está descatalogada Y vuelve En octubre Me parece que vuelve Entonces estoy esperando A que vuelva en octubre Porque es mucho mejor ¿Puede ser la Saturn? Es que no me acuerdo, tío Joder Es que Estuvimos hablando Un amigo y yo Y me lo dijo Prácticamente en agosto En julio En julio me lo dijo Me parece Y... Y claro, me dijo Se ha acabado el Kickstarter Me cago la leche Y entonces vi las dos La fotón Y la nueva Y no me decido Aunque Jorge, tío Si me puedes dar un feedback De cómo va la Mono X Pues igual Eh... Hombre Me voy a pillar una de las dos O sea, eso seguro Porque es 4K en vez de 1080 El tamaño es mucho mayor Y va en conjunto mucho más O sea Eh... A lo que voy a hacer yo, ¿no? A las impresiones que voy a hacer yo Entonces La verdad que esto Páginas troleos Se me hace que vi una página De referencia a la anatomía No, no, no Es que Hace unos directos Eh... Pasó que Abrí una página Que uno me mandó No me acuerdo quién era Y... Y me mandó algo Bueno, sin más Ya os imagináis, ¿no? Pues Pero esta vez Como la página O sea Internet está abierto aquí Pues como me salga Alguna cosa rara Pues vais a verlo todos, ¿no? Y eso Bueno, no por vosotros Sino que luego Twitch y YouTube Me pega ahí un... 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 Vamos, un strike Eh... Y da una recompensa Bailongo loco de Sergio Bailongo loco Ay, Dios Para hacer bailongo Tengo que llevar A 3.000 subs Porque si no No, no Eh... Yo bailar poco Eh... Por cierto Me ha... Me he visto Casi todos tus vídeos De YouTube Creo que eres mi Daniel Bell Muchas gracias Muchas gracias Me alegro que Que andes por ahí De verdad Pues bueno, yo que sé Si tienes 50k Pues... Bit del canal Mirar el Artstation Y consejos 100 descuentos No sé qué Productos Sí, sí, sí Ya veo ya Por dónde van las... Las cosas Qué bueno, qué bueno Nada, pues joder Muchas gracias por todos los feedback Acabará Me entero un poco más De cómo va todo Así que Me quedo por ver Los bits del canal Creo que son los bits, ¿no? O... No, los bits son los que se pagan Estos son como puntos, ¿no? Estos son puntos del canal Y los bits son los que se pagan O algo así, ¿no? Es que joder, macho Es que hay tantas cosas Y luego Eh... Los iconos del nombre Eso es Y luego ya más adelante Pondré los emoticonos Los emoticonos Se iré poniendo Más adelante Así que nada Eh... Lo que hemos visto Juan Muy guapo O sea, muy guapo Eh... Con el fondo este Con el degradado Y el icono de Black Panther Y tal Eh... Muy bien Y bien resuelto Sencillo Estilizado Guay O sea... Y tiene su parecido Así que Muy, muy guay, ¿eh? Aquí vamos Con el personaje de... Este es de Tassio Si no me equivoco Tassio, eso es Eh... Aquí tenemos una versión Un poco más realista, ¿vale? De... De... Del actor, ¿vale? Como veis Lo que ha hecho aquí También es Eh... Supongo igual Con planos Ha puesto los pelillos Con planos Le ha puesto texturilla Básicamente ha hecho Como un personaje Más de... De videojuego Eh... El pelo también Eh... No sé si lo habrá hecho Con Fevermash O si ha hecho con planos O... Pero bastante Parece bastante apañado, ¿eh? Bastante apañado O sea... Mira, aquí Hay una cosa En los pelos de la ceja Que la gente Muchas veces se... Eh... Se... Se confunde un poquito, ¿no? Mira, vamos a... Voy a abrir un poco El... El Epic Pen Para dibujarlo un momentito, ¿vale? Que esto serviría seguramente A vosotros ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Cuando hacemos pelos en la ceja ¿Vale? Imaginaos que esta es la ceja ¿Vale? Imaginaos que... Bueno, es que no estáis viendo un momento Eh... Imaginaos que esta es la ceja ¿Vale? Esto es la ceja Los pelos No van todos Hacia arriba ¿Vale? Esto está mal Los pelos ¿Vale? Los primeros son hacia arriba Imaginaos así Los primeros de aquí, ¿no? O sea, los que están aquí Son un poco hacia arriba Y luego Van unos hacia arriba Y otros hacia abajo ¿Vale? O sea, y los dos convergen como en un... En una raya central ¿Vale? Entonces, al hacer pelos De la ceja Tener en cuenta Esto de aquí ¿Vale? O sea, que todos convergen en una raya central Quitando los primeros ¿Vale? Entonces, eh... Cuando queda un poquito extraño Bueno, a ver No se aprecia muy bien Pero parece que todos están como En una dirección O eso parece, ¿vale? Tener un poquito cuidado con eso ¿Vale? Aquí tenemos más imágenes del mismo Aquí se ve un poquito mejor Yo creo que tiene esa unidireccionalidad ¿Eh? Eso es un poquito Eh... También diría También diría Que cuando veis esta rugosidad Tan fuerte ¿Vale? Esto se debe Que se ve tan fuerte A que no tiene subsurface scattering ¿Vale? Para los que preguntéis ¿Qué es el subsurface? Subsurface scattering Pues es un tipo de material ¿Vale? Un tipo de... Sí, material Que es la piel ¿Vale? Que cuando tú pones La luz atravesando la piel O sea, una luz desde atrás Que atravesa la piel Todos sabréis que se vuelve medio roja ¿No? Eso quiere decir que la piel Es como un poco más Eh... Traslúcida ¿Vale? Entonces En marmoseto En un real O incluso ¿Vale? Da igual En maya O tras de max Hay un apartado En el material Que es el subsurface scattering Y eso Ese apartado Lo que te hace es Suavizar un poquito El normal map Dejando un poco más suave todo ¿Vale? Y también te da la opción De poder Atravesar O sea De poder cambiar el color de la piel Cuando atraviesa la luz ¿Vale? Entonces Cuando os queda muy muy fuerte Para la piel Así el relieve Es porque Os falta subir un poquito El valor O poner el valor De subsurface scattering ¿Vale? Es un poquito Eso Eh... Aquí tenemos más fotillos Como veis ¿Vale? Está bastante bien resuelto O sea Muy bien resuelto Eh... Lo veo bastante Bastante Apañado Aquí lo mismo de pelo No sé cómo habrá hecho el pelo En concreto ¿Vale? No sé si son con planos O con firemess Igual aquí me ha viendo El contorno Igual parece más firemess Que planos ¿Eh? Pero Aquí lo que tiene Es que Si os fijáis Todos los Los pelos Van como en una dirección Concreta ¿Vale? En vez de que sea un poco más Random Van todos en una dirección Concreta Entonces eso le resta Un poquito De realismo Aunque aquí fijaros Que los pelos De... De... Del esto Del párpado Están muy muy guays ¿Vale? Y el ojo Aunque parece que está pintado A mano También Pinta bastante bien Le faltan un poco Los detalles del ojo ¿Vale? Pero Pero pinta bastante bien Así que Muy muy guay El personaje Eh... Y eso O sea Muy guay Muy guay Tássio tío O sea Me gusta tío Me gusta verte trabajando Eh... A ver Vamos a ver algunos comentarios Por aquí Eh... Eh... No me ha llegado aún a casa Pero por lo visto Entre la de Lego Saturn Y Mono X Son similares Las características Cuando me llega Te digo Eso es Es que Son más Son muy muy parecidas Solo que la Saturn Eh... Es de 20 centímetros Y la Mono X Es de 25 Pero los dos son 4K Entonces No sé si Si al tener menos tamaño Pero más resolución No sé si llega a tener más calidad No lo sé Estoy yo aquí Haciendo mis conjeturas Eh... Que yo de hardware de impresoras No sé mucho Yo imprimir sí Pero de hardware de impresoras Eh... Tampoco soy Un as O sea Un as Pero bueno Ya me dirás Ya me dirás tío A ver si es mejor que la Mejor que la otra La fotón O... O es igual Pero más grande O lo que sea ¿No? Eh... Es de las mejores impresoras de resina Sí Totalmente Sí Yo tengo la fotón Y es un Es una impresora increíble Eh... Te quedan ver Iconos de sub Puntos de canal Ventajas de discord Sí Me faltan un montón de cosas Lo que haré intentar esta semana Es hacer estas dos cosas Los puntos de canal Y lo de esto Lo de... Los iconos De los nombres Y luego la siguiente semana Me vais dando Diciendo cada semana Pues una cosa más Eh... Pues... Pues iconos de sub O lo que sea O... Bueno eso no Ventajas de discord Me dices Pues venga Me pongo con las ventajas de discord Y no sé qué Entonces... Eh... Voy haciendo semana tras semana Un poquito todo ¿Vale? ¿Quieres un descuento no? Eh... De las mejores no Las mejores caras Pero calidad Precio Están muy bien Y... Y la calidad que saca Es muy buena Sí, sí La verdad que sí No tengo idea de este mundillo Pero probablemente Me lo planteé en breves Si realmente quieres imprimir Cositas más pequeñas Y todas esas cosas Realmente piénsate en la fotón Porque la fotón Eh... Es hasta 15 centímetros Y según dijo Grasetti No sé Pero según dijo Grasetti Tiene la misma calidad Que la mono X Solo que la mono X Es mucho mayor En cuanto a tamaño Entonces Si quieres hacer más miniaturas O cosas pequeñas Con la fotón Te valdría Pero si quieres hacer más Figuras grandes Pues con la mono X Será mucho mejor Las mejores Eh... Son más caras Porque la calidad es muy buena Sí, sí Totalmente Hombre La... La form Es la más famosa Y la mejor ¿No? En calidad casa Me refiero De casa Pero claro Una de tamaño grande Igual te cuesta 10.000 pavos O sea Ahí nos vamos a Precios fuertes Hola muy buenas Peña caray ¿Qué tal estás? Subsurface es la leche Puedes hacer caramelos blanditos Totalmente Caramelos blanditos Sí, sí Puedes hacerlos Se ve bien Un que le traía Hay idea de resaltar la silueta Sí, totalmente Un poquito Una luz desde atrás Aunque aquí hay una Se nota a la derecha que hay una Pero está un poquito flojita Atrás también hay una aquí ¿Vale? Pero está un poquito flojita Un poco más de intensidad Le vendría... Le vendría bien No sería clave Sí, sí Totalmente Totalmente Pero bastante guay, eh Bastante, bastante guay Vamos con esta Que esta es Vamos a ver Tenemos de... Hawái Hawái Vamos a ver Lo primero que tengo que decir ¿Vale? Y esto es un poco Eh... Personal mío Es que los fondos claros Mmm... A ver Depende de la escena, eh Pero los fondos claros Lucen un poquito menos Que los fondos oscuros Así que si hicieras un gris Un poco más oscuro Siempre es un poco más elegante O a mí me lo parece, eh Ya digo Hay excepciones que el claro Viene muy bien y tal Pero digo que como resultado Estándar, digamos Los fondos oscuros Lucen un poquito más El personaje ¿Vale? Eh... Luego Fíjate como Tu... Tu color de material Es un poco difuso ¿Ves como que no hay...? Mira, fíjate Mira, por enseñar Un ejemplo Mira En la nariz Os fijáis como hay Un reflejo blanco ¿No? Y aquí también veis un reflejo blanco ¿No? Y aquí también blanco y tal Eso es que el material Eh... La reflectividad del material Es casi máxima Digamos, el roughness de material Es casi máximo ¿Vale? Entonces Casi... No casi Pero está al 70% Más o menos 65% Más o menos Entonces Lo que hace es crear Como unos puntos de luz Muy interesantes ¿Vale? Entonces Cuando bajamos mucho Este... El roughness O el reflejo ¿Vale? Eh... Cuando bajamos mucho Se queda una superficie Muy... Eh... Muy... Muy rough Muy... Muy como plana Entonces Fíjate como Te ha quedado como una superficie En los que no tienes Puntos de luz Que... Que... Eh... Puntos de luz claros ¿Vale? Entonces Yo lo que haría aquí Ya que es un Render de ZBrush Creo Si no me equivoco ¿Eh? Es un render de ZBrush Yo lo que haría es sacar El especular De... De este material ¿Vale? Con el... Esto Hay un material que se llama especular Y lo mezclaría con este en Photoshop Y le haría esos toques de reflejo blanco Que tienen... Eh... Que tiene la piel ¿Vale? Yo creo que le falta un poquito eso Al material Eh... Luego aquí la barba Y el pelo No sé cómo está hecho No sé si está hecho con un Noise o... Parece ser que es como un objeto Y luego hay un Noise ahí por dentro O... O igual es un Fire Emerson Puede ser No lo sé la verdad No... No te sé decir cómo está hecho esto Esto sí que parece un Noise Lo del pelo de arriba ¿Vale? Eh... Al ser... Al ser parece ser un poco más... Este... Este personaje está entre estilizado Y un poco realista ¿No? Lo veo un poco una cosa intermedia Eh... Es peligroso andar entre dos estilos Eh... ¿Vale? Porque al final No sabes con cuál quedarte Y es un poco... Eh... Es un poco... Incoherente Digamos ¿No? Entonces Igual O lo estilizaría un poquito más O lo llevaría un poco más al realista ¿No? Un pelín más Pero bueno Está bien Eh... Yo creo que lo que se puede mejorar un poquito más Es el render ¿Vale? Luego ten cuidado aquí la nariz Tened cuidado esta parte central No hagáis un corte así tan... Tan brusco ¿Vale? Ahí es un poco más suave ¿Vale? Entonces no hagáis un corte tan... Tan brusco Y luego aquí en el ojo Hay como un cortecillo No sé si lo veis Si lo apreciáis en el directo Hay un cortecillo Que no sé exactamente a qué se debe No sé si es el material O... No sé a qué se debe Pero... Eh... Revisaría un poquito ¿Vale? Luego los ojos también Eh... En... Va por buen camino ¿Vale? O sea no está al 100% Pero... Pero... Va por buen camino Entonces... Creo que está bastante guay Mira otra apreciación Es que aquí en la oreja Por ejemplo En vez de hacer un corte así Eh... Que se nota aquí el... El corte entre la oreja y la cara Digamos Esta parte de aquí está superior Y esta de aquí Está muy difuminada con la cara O sea casi apenas se nota la transición Entre cara y oreja ¿Vale? Entonces... Eh... Con eso te ayudaría un poquito más a... A ganar ese volumen de la oreja ¿Vale? Eh... A ver... No tengo ni idea de... Me recomendáis ese modelo Yo... El fotón A mí me gusta muchísimo Hola muy buenas Ah sí Ya he leído Joder Eh... Se ve bien una Kayleigh Te ayudaría más a resaltar esa silueta Ah sí ya eso he leído Es de Keyshot Ah es de Keyshot Vale Pero no he controlado mucho de Render Eh... Todavía Es Nois la barba Vale es Nois la barba Ok Y... De Keyshot Pues en Keyshot Vale hay materiales Que tienen una barrita Que se llama Eh... Roughness Roughness ¿Vale? Entonces esa barrita Determina cuánto reflejo Más o menos Tiene el material Entonces en este caso El Roughness Lo tienes muy muy bajito Y entonces se te queda Una superficie muy plana Si le subes un poquito Tampoco te pases Eh... Pero si le subes un poquito Te queda... Te va a quedar un poco más Eh... Rollo piel Un poco rollo más Digamos a ver Para que nos entendamos Un poco más mojado ¿Me entendéis un poco? ¿No? Ese rollo un poquito más mojado ¿Vale? El color de las... Pero guay, eh Pero guay, tío Muy guay El color de las pupilas Es más oscuro Por cierto Eh... Sí Es que realmente no sé No sé qué color Tienen las pupilas del tío Por eso no he dicho nada O sea... Pero igual tiene más oscuro, eh Puede ser igual más oscuro, eh No sé... No sé el color de las pupilas Ahora mismo Por cierto ¿El reto tiene hashtag Para subirlo a Instagram? Eh... Sí Sí Eh... Tiene hashtag Eh... R-D-L-S Espera El reto de la semana Sí Hashtag Eh... R-L... Joder, espera Reto de la semana R-D-L-S Sergio Walde ¿Vale? Eh... Pongo lo de Sergio Walde Porque a partir de cuando empezamos El reto de la semana anterior Hace un par de años La gente... Bueno, hubo canales Que a sus retos Le llamaron también reto de la semana Entonces Para no revolver todos Ponemos reto de la semana Y... Eh... Mi nombre simplemente Para poder buscarlo Para... Para... Diferenciarse de otros retos de la semana ¿No? Porque ahora hay gente que Bueno, a partir de eso Empecé a ver gente Que hacía retos de la semana También Entonces, pues bueno Para diferenciarnos Unos y otros Eh... G-S-M-O Eh... Buenas gente ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy bien Vamos a pasar al siguiente Que es en este caso De Javier Vamos a ver Pues... Eh... En este caso ¿Vale? Eh... Sí que el Lightning es igual Eh... Fallaría un poquito más Pero más por la estructura de la cara Porque se te ha quedado un poquito más ancho En vez de un poquito más estrecho ¿Vale? Esta cara lo que tienes Que es un poquito fla... Flaquita Un poco estrecho de cara Y un poco más alargado ¿Vale? Un poquito más alargado Luego aquí La parte del moflete también Yo creo que... Mira, fíjate La parte del moflete que es esta Te ha quedado igual de ancha Que la parte De la ceja ¿Vale? Normalmente en una estructura de cráneo Espera un momento Un momentito Que tengo la tableta aquí Y estoy haciendo con el ratón Que no sé por qué Pero estoy haciendo con el ratón Así que Vamos a hacerlo Así Vale Eh... La estructura de un cráneo Sabéis que la frente Si esta es la frente Aquí sale hacia afuera Aquí estarían los ojos ¿Vale? Y aquí estaría A muchos os recordará A un casco de Iron Man Pero es que básicamente El casco de Iron Man Está basado en la estructura De la cabeza ¿Vale? Por eso os va a recordar A la... Al Iron Man ¿Vale? Pero la parte del cigomático La del pómulo Digamos El hueso Sobresale más Que la parte de la ceja ¿Vale? Entonces Esto debería ser Bueno, el ojito más pequeño Debería estar por aquí El ojito ¿Vale? Y entonces la ceja Debería estar más Más por aquí ¿Vale? Entonces Si os fijáis Aquí haría así Y aquí haría así ¿Vale? Como veis Un poco más Más estrecho ¿Vale? Eh... Mira, estás por ahí Que bueno A ver RDLS Sergio Walde Eso es Eso es Exactamente Podéis poner en cualquier red social Ese hashtag Y yo lo Le echo un vistazo O sea, suelo poner el hashtag Y le echo Le echo un vistazo Pero también Por favor Ponerme Eh... Por la sección de web De Discord Ponerme todos los trabajos Que vais subiendo Porque me gusta Echar un vistazo A la comunidad Y echar un vistazo A vuestros Vuestros trabajos De hecho Después sacaremos Vuestros trabajos De los webs Sacaremos aquí En directo ¿Vale? Así que Si queréis Y compartiendo Y todas las cosas Pues Podéis tanto por Redes sociales Como por Discord ¿Vale? Que está genial Redo de la semana Marca registrada No, bueno A ver Es un nombre Que le puse yo Pero me da igual Que lo usen otros O sea, que tampoco pasa nada Oye Si además El reto de la semana Siempre Tiene como un Tiene como un aire A aprender Digamos Da igual Un reto de la semana De dibujo Un reto de la semana De tal Entonces Vamos La connotación Que tiene el reto de la semana En todos aspectos En todos canales Es algo positivo Y a mí me gusta O sea, eso Hombre Si el reto de la semana Fuese matar cabras En YouTube Pues evidentemente Me quejaría De que alguien Me haya robado El nombre Para matar cabras Evidentemente Pero mientras sea Para una comunidad sana En el que el trabajo O la inspiración Sea Pues eso Lo que se lleva Con ese hashtag Con ese nombre Pues vamos Yo encantado Encantadísimo Vamos Entonces Está por aquí Hoy por aquí Sigo las recomendaciones Pues eso Que Ten cuidado Un poquito Con la anchura Del cráneo ¿Vale? O sea Intenta Cuidado con esto Esto es muy importante ¿Vale? Entonces aquí tendríamos Lo que es El ojo Y aquí Estaría por aquí El ojo ¿Vale? Más o menos O sea ¿Vale? Entonces Esa estructura Te ha fallado un poquito Entonces la cara Se te ha Desfigurado un poco En cuanto a esculpido En cuanto a esculpido Está bastante bien O sea Está bastante apañado O sea Muy bien Lo que es igual Mételo un poquito Más adentro En los labios ¿Vale? Fíjate como se os queda Un poquito como El Aquí como Que se nota un poco Que hay Un espacio vacío ¿Vale? Entonces Es meter un poquito Más con el dame Estándar Meterlo un poquito Más adentro ¿Vale? Y si queréis también Que está bastante bien Me acabo de morder la lengua Me cago en la leche Joder Me acabo de morder la lengua Macho Ya está Si queréis Podéis enmascarar Por ejemplo La parte superior del labio Enmascaráis así Y así Podéis mover Solo la parte inferior Un poquito hacia arriba Para eliminar Este huequillo Que hay en medio ¿Vale? Por si Queríais saberlo En este caso Pues Bastante guay El tema de De las texturas Aquí el Has-of-face Aquí bastante Bastante apañado Ha hecho también un noise Con el Con el pelo y tal Y le ha dado Un colorcillo ahí a la barba y tal Así que bastante apañado En ese sentido Eso sí Igual el render A mí hay una cosa Que no me gusta mucho ¿Vale? Que esto Mis alumnos Y la gente que Igual me conoce más en privado Me Sabe Sabe que no me gusta mucho Es que Pongáis un degradado Vertical ¿Vale? Fijaros que aquí Está gris Aquí está más gris Claro Este degradado A mí Para los rendes Finales No me gusta Mucho ¿Vale? Yo creo que desluce Bastante El modelo Lo que sí podéis hacer A mí Por lo menos me gusta más Es un degradado Es un degradado Pero de circular ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿No? Un degradado circular Que esos Están bastante Está bastante guay ¿No? Entonces Pues eso Muy bien tío Muy bien Javier Y espero Nada Espero que te haya servido Y que sigas dando de caña Me alegro que sigas aquí Reto tras reto Por lo menos Demostrando aquí Que sigues ahí A pie del cañón Así que muy muy bien tío Muy bien Me siento orgulloso tío Eh Matar a cabras en Youtube Eh Pollo guaje Joder Sergio Hoy he matado a una cabra Con el lápiz de mi tableta Y la he colgado Con un árbol En el cable De la vaca Ay Dios Siguiente reto Una cabra Colgada a un árbol Tío Ay Dios Sergio Eh Editando Joder Tengo que quitarlo De matar cabras Os imagináis Que ahora haya alguien Que empiece a matar cabras Y le llame el reto La semana O sea sería A mi me daría miedo O sea Ya no tanto por matar la cabra Sino porque empiece ahora Con el mismo nombre Soy veterano de los retos Si tío Si me alegro Me alegro Yo Me voy dando cuenta Quien va Haciendo trabajos Continuamente Y eso también es Tiene mucho que decir De vosotros O sea Quiere decir que sois constantes Y eso en artistas No suele ser tan tan común Yo bajo mi experiencia Y bajo los artistas Que conozco Yo diría Que un artista Responsable Y Constante En un porcentaje Diría que es Voy a ser optimista Diría que es un 5% De los artistas Que he conocido O sea En general De los artistas Que he conocido O sea Artistas novatos Medianos Pros O lo que fuera O sea El conjunto Bueno a ver Los artistas pro Casi ni cuentan Porque evidentemente Si son pro Es que quien Han metido muchas horas Entonces Esa gente Básicamente Ha sido constante Pero me refiero En artistas que conozco Novatos Y medios Diría que es un 5% Entonces Siempre que veo A gente muy constante Yo Me alegra un montón Porque es que No se Me da una sensación Guay Porque Me alegra por vosotros Y también por la comunidad Y porque Tengáis un futuro Si queréis trabajar de esto Obviamente Rayos Yo no me gustaría El mío Por el fondo No pasa nada Hombre No pasa nada Pero ya digo Son ya cosas mías Vale Que igual te viene un artista Si me viene Grasetti Y me dice Ese fondo está cojonudo Pues yo me callo la boca ¿Sabes? Me callo la maldita boca Y no digo nada Pero bueno Esto es solamente Lo que es mi opinión Lo del fondo y tal Que también le tengo Bastante manía Hay que decir Por culpa de Zetabras Le tengo bastante manía Pero bueno Eso Es como del vídeo resubido A Facebook sería Que le pete en el vídeo Por tener una miniatura O cualquiera Pero luego poner una cabra Con sangre Y hasta Lo recomiendan Ya te digo Ya te digo Vaya jaleo Con la miniatura Madre mía Madre mía Que jaleos con la miniatura Debajo de esta foto Está Otra Otra más A ver Ah Es verdad Javier Es verdad Es verdad Muy bien Muy bien Joder que le has hecho Las manos y todo Muy bien Bueno A ver Como recomendación Como tip Vale Te puedo decir Te puedo decir Que aquí los nudillos Están un poco Rectos Vale Si le hicieras Los nudillos Así como Un poco más Como en curva Vale Y luego la mano No la hagas tan alargada Vale Más o menos hasta aquí Mira Hasta aquí sería Más o menos la mano Y aquí empezaría La muñeca Vale Entonces Si le haces así Un poco más curva Te queda más Real Vale Fijaos Como es un poco curva Veis que Este el pequeño Está más abajo Vale Hombre Yo siempre los dibujos Exagero mucho Para que entendáis Lo que digo Pero veis un poco Lo que os digo El combo de vídeo Resumido Ah si Ya viste Con exámenes Y todo No Bueno A ver No me No me malinterpretéis O sea Que me refiero Cuando digo Constantes Cada uno tiene su vida O sea Me refiero que igual Hay gente aquí Que está en plan De hobby O sea Me refiero de hobby Y hace cuando puede Porque tiene otro trabajo Distinto Y no se que Y bla 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 Entonces No es juzgar Digo que Me refiero que Hay mucha gente No se si sois vosotros El caso O no sois vosotros Eso ya es un caso personal Pero hay mucha gente Que Que igual dice Yo quiero ser artista Pero así De los pros Y no se que Pero luego A la hora de trabajar No es constante No es responsable ¿No? Entonces Me alegra mucho ver Aunque Yo por ejemplo Javier No se No se que intención Tiene Si es un hobby Si quieres Trabajar de esto Lo que sea Lo que fuera Que tampoco la intención No importa Pero me alegra Simplemente ver Gente No responsable Constante Me gusta Es que He vivido Tanto Tanta gente Que no es constante Y no es responsable Que al final Eso me creaba Cierta frustración ¿No? Entonces Ver a gente Responsable Pues me resulta Muy gratificante A nivel personal Sin más O sea Pero claro Hombre Si estáis Yo que sé Yo que sé Haciendo otra cosa distinta Y estáis trabajando En mil historias Y no se que Y no os da tiempo Pues evidentemente Es una No quiere decir Que porque No te dé tiempo A esto No seas responsable En tu vida No, no Me refiero a un Algo general Ya me entendéis un poco Algo general Entre los artistas Que digamos Un poco Una idea general Y a mí me da Me satisface Pues ver gente Muy constante En el arte Mi pena es que no he podido Ser muy constante En el tiempo Ahora lo intento más No pasa nada Bueno Cada uno ha tenido Sus historias Hay gente que me dice No soy constante Porque soy Un maldito vago Hay gente que me dice así O sea Directamente Pero sabes que Por lo menos Lo reconocen Sabes Dicen Mira He sido vago Y que le vamos a hacer Pero hay otra gente Que dice Joder Pero es que yo Quiero ser pro Es que Es que Es super injusto El mercado Es no se que Está todo el día Como quejándose Y luego resulta Que le Ves a trabajar Y realmente No trabaja O sea Realmente Le falta mucho Para llegar A donde quiere llegar Entonces La gente que dice Mira Yo he sido el culpable De que no he llegado Entonces Es gente autocrítica Eso siempre es bueno En la vida Una autocrítica Entonces Pues eso Ser autocrítico En todo en la vida Es bueno Que luego Hay cosas Que la gente O sea Hay situaciones En que la culpa Es de los demás Evidentemente O sea Hay situaciones Y situaciones Pero normalmente Siempre tenemos Una pequeña parte O mucha parte De culpa Entonces Ser autocrítico Siempre es Está muy guay So me lamentaba Ah Vale De momento de aprender Siempre me gustó Dibujar Y ese tipo de cosas Como animación Y escultura Mira Yo Mira Voy a Sincerarme A mi siempre Desde muy pequeño Me ha gustado dibujar Y me sigue gustando Me apasiona dibujar Pero mi trabajo Y mi pasión O sea Digamos Mi parte profesional Es el 3D Entonces No puedo dedicar Y no puedo ser tan constante En el dibujo Como me gustaría Entonces Los resultados Que obtengo en el dibujo No pueden ser Los que a mi me gustaría Porque No le estoy dedicando Las horas que tengo que dedicar Pero porque tengo otra profesión Que es esta Entonces Por una razón O por otra No puedo ser constante Me acuerdo hace un año Hice 60 días seguidos Dibujando Me parece que fue Y es que me acuerdo Que en esos 60 días Apenas Pude tocar el 3D Porque es que Pasaba el día dibujando Entonces No puedo dejar el 3D Que es mi profesión Y mi pasión Evidentemente Por algo que es Mi hobby O sea Me encantaría tener 10 horas más al día Para poder dibujar Pero bueno Al final hay Ciertas situaciones Que tienes que elegir Entonces Pues bueno Me veo otros vídeos Para aprender lo básico Y después Voy a ir sumando cosas Me alegro Me alegro Eso es Ahí está la cosa Eso es Al final la experiencia Solo la puedes sumar tú Eso te Te digo Desde ahora Yo reto Si empiezo una semana Antes de Dos semanas Este es el de El xavi Lo hice en 4 días Antes del xavi Y salió la Primera versión Bueno no pasa nada Por lo menos Oye 4 días que has Hecho este trabajo Si durante las 2 semanas Has hecho otro trabajo O cualquier otra cosa Pues bueno O sea Son 4 días más No está mal O sea Vale La siguiente Pues puedes decir En vez de hacer 4 días Pues voy a hacer En 8 días Y así aprovecho 8 días Y siempre serán más que 4 O 6 Son más que 4 Entonces Hay que ir siempre Como sumando Intentando ser mejor Soy biólogo en paro Así que ahora el tiempo Me da para aprender esto No pues joder Pues genial Eso Mira Eso me gusta Sabes La gente que Ahora mismo está en paro Por la situación O por lo que sea Hay mucha gente que dice Es que ya no sé qué hacer Y digo yo Que no sabes qué hacer O sea me refiero Una cosa es que no tengas trabajo Vale Yo Yo ahora mismo Podría estar sin trabajo Bueno de hecho Ahora mismo estoy sin trabajo Bueno en unos días Empiezo el trabajo Pero Ahora mismo estoy sin trabajo Pero Por ejemplo Yo ahora Si estuviese Bueno es que estoy sin trabajo Ahora Estaría trabajando En mejorar Un portfolio Entonces También El Que estés en paro Y decir Bueno pues voy a hacer otra cosa O sea voy a Intentar mejorar algo O por lo menos voy a intentar Sacarle partido A este tiempo libre O lo que sea Entonces está muy bien eso O sea está muy bien Los vídeos de Sergio, Daniel y Rafa Son oro Muchas gracias Jorge tío Muchas gracias Este es tuyo Este es tuyo El que? Si Ah vale este El que estamos viendo Vale vale Este vamos a ponerlo así Eso Yo como hace Dos años conocí el programa Pero apenas Como diez meses Empecé a practicar más Y con lo de la pandemia Aún más Bueno yo con deciros Que estuve Año Y tres meses Conociendo el programa Y no me puse a ello Porque tenía miedo Yo siempre he tenido miedo A dibujar Y a esculpir Porque las cosas artísticas Siempre me dan mucho respeto No sé si os ha pasado a vosotros Y estuve un año y tres meses Que conocí el programa Y no No me atreví Simplemente por miedo Hasta que vino Un tío Y me obligó O sea me obligó Y entonces nada más Pero nada más ponerme Con la tableta Me enamoré Me enamoré tío Nachete Muy buenas Muy buenas Los retos de la semana Cuando los anuncias Eh hoy Lo anunciamos hoy Vale O sea hoy acabamos uno Y anunciamos ahora mismo el otro Vale Entonces Eh Vamos con el siguiente Vamos a ver Aquí tenemos un busto de En este caso es De Darmen Joder Darmen Muy bien Muy bien Joder pues Eh Bueno no sé si Edgar Darmen No sé como quieres que te llame Pero bueno Darmen Darmen Lo tengo como tu usuario Y lo tengo ya muy reconocido Eh Que guapo eh En memoria de T'Challa de King Eh Muy 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 guapo O sea Eh Esto lo habrás hecho Supongo con Con el texto de esto Con el texto de ZBrush Y con unas booleanas Supongo Digo Voy citando estas cosas Para que la gente vea un poco Como hace las cosas Muy guay Muy guay O sea Has hecho la mitad del rostro De Pantea Negra La otra mitad La has hecho de la cara Bastante guay El likeness Vale Eh Si que igual falta Lo que falta un poco es Refinar la superficie Vale Que se nota un poquito aquí Eh Como Por ejemplo Me falta un poco Refinar la superficie Hay un poquito como Ondulaciones Pero el likeness Yo creo que está bastante conseguido Eh Bastante bastante guay Eh Aquí como hemos dicho antes Fijaros que Eh El rovness que estábamos hablando antes Este reflejo por ejemplo Es mayor Que el que teníamos antes Vale El reflejo Pero es menor Que el que teníamos por ejemplo Contasio Entonces Eh Veis como Ya se incide más En la parte blanca Pero aun y todo La parte blanca Es muy difusa Vale O sea Fijaros la diferencia Entre Esto blanco Fijaros como refleja lo blanco Fijaros Fijaros Lo que refleja el blanco aquí Que es apenas Muy poco Y fijaros Lo que refleja aquí Veis que este es como un punto intermedio Entre los dos anteriores Que hemos visto Vale Entonces Eh Eh Espera un momentito Que hay muchos comentarios Yo tengo trabajo Y me apasiona tanto Que tengo que sacar tiempo De aprender a modelar Totalmente Mira Yo hasta este año Eh El ZBrush Digamos Mi mejoría del ZBrush Era como Un apartado Que tenía que hacerlo Fuera de mis horas de trabajo Y entonces Eh Era algo que Frustraba un poco Porque Claro Ojalá tuviese todo el día Para hacer esto ¿No? Entonces Entiendo perfectamente Tu Tu Bueno Tu situación ¿No? Digamos Mejorar tus habilidades Estudiando y practicando Es esencial para un artista Es lo que dijo Grasset y Instagram Totalmente O sea Ya os he dicho La experiencia para mi Es Como mínimo Un 70% Incluso diría Incluso un 80% Entonces Aunque Cojáis un Un curso Con el mejor del mundo Aunque cojáis Eh Yo que sé Cualquier curso Cualquier Lo que sea Cualquier vídeo de Grassetti Cualquiera de Daniel Bell Si no lo ponéis en práctica No vais a adquirir Esa 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 experiencia Y se va a quedar en nada En nada O sea Por eso la experiencia Y el trabajar Es 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 vamos Esencial Muy buenas Encantado Eres una máquina Aprendo mucho con tus tutos Muchísimas gracias De verdad Me alegro muchísimo Que te sirvan Los tutos Para aprender un poquito Por cierto Que esta semana Gracias al gran apoyo Que ha habido en el último tuto Va a haber Otro tuto De novedades del 2021 Y una cosa Que me encanta O sea Me encanta Es una tontería Pero me encanta Y seguramente mucha gente Que igual Empieza ahora O que no sabe mucho De 3D Me refiero a 3D técnico No es cultura Va a haber Es que es la leche Es la leche De verdad Ya veréis Ya veréis en el vídeo Y por supuesto Después de este tuto Supongo que ya haré El de la ropa Que muchos diréis ¿Por qué no Por qué no Haces el tutorial De la ropa Ya Porque el de la ropa Realmente Está muy guay Y lo voy a hacer De verdad Pero creo Sinceramente Y esto Como consejo personal Para mí Es mejor Mientras no sea Un trabajo profesional Esculpir tú mismo La ropa Para ganar Ese Ese conocimiento En cuanto a la escultura De la ropa ¿Vale? Para mí Usar esa herramienta Que está muy bien usarla Que no digo que no Pero usarla Es como un poquito Como si cogieses Un base mesh Para una anatomía Es un poco Ese mismo Esa cosa Entonces Si os gusta la escultura De verdad El arte de la escultura O sea El tradicional El arte de la escultura Os recomiendo siempre Esculpir todo A mano Porque al final Es como Tú Y un pincel básico Enfrentándote A una esfera ¿Sabes? Sin trucos Sin cosas Ni trucos Ni cosas de por medio ¿Sabes? Pues me he notado Que ya avancé Aunque aún me falta Joder Pues me alegro Este busto Está muy bien O sea Muy 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 bien Lo que has dicho tú Que igual El fondo No le hace justicia Incluso el metal Con un pelín más de roughness Con un poquito más Le hubiera dado un toque Más guay Pero en la escultura Está muy guay O sea Muy bien Muy bien Tío Te Te insto a que sigas ahí currando Tío ¿Has participado en el reto? Sí tío Sí Booleanas Ha sido booleanas Y texto Eso es Eso es La intención de dejar textura El esculpido Ah Vale vale Entiendo Entiendo el rollo Vale 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 Entiendo Ok ok Vale O sea que querías dejar El rollito de textura Vale ¿Cómo se llama El que has dicho Sergio Grasetti 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 Eso es Eso es Es Rafael Ah Te han puesto abajo Jorge Eso es Jorge te ha puesto abajo Y Darmen también Rafael Grasetti Es un tío Puta madre O sea También ando aprendiendo Blender Creo que será una herramienta Potentísima Para compilar las tablas Y el renderizado También para escenarios Donde Sí Blender Os recomiendo aprender Porque es gratis Y podéis trabajar Profesionalmente Gratis con él O sea eso es muy importante ¿Vale? Me estoy haciendo polvo Con esta silla Que no he cambiado la silla Y la espalda Se me está haciendo polvo O sea que Uh Es que ¿Cómo se nota cambiar Una silla a otra? Es que es la leche Me estoy haciendo polvo A la espalda Con esta silla Eh Vale Vamos con el siguiente Este es de Eh I'm Batman I'm Batman Vale Esta escultura es de Batman Eh Vale Ahí Ahí tenemos su firma Vale Ahí No alcanzan a ver la firma Joder Lo tengo justo recortado por abajo Mira ahí está Ahí está la firma Eh Y bastante bastante guay eh Ahí con la sonrisilla Bastante Bastante bien Esto parece estar como esculpido Pero con algún pincel Algún tipo de De alfa Tiene pinta Esto también tiene pinta Como de Hecho con algún Con el snapshot O no sé O sea está muy limpio esto eh No sé si lo ha hecho con el snapshot esto O Yo creo que sea con el snapshot esto eh O sea Yo creo que sí Pero bueno No sé si Si estaba por aquí Para confirmarlo o lo que sea Pero Pero bueno Esto también muy limpio El collar Muy guay Eh Aquí mira Fijaros que tiene el cuello Tiene como dos rayas Eso yo creo que es De que Tiene la cabeza separada del cuerpo Vale Esas dos rayitas Eh Muy guay Muy guay El diente Vale Los dientes Un poco Demasiado torcidos Un poquito más planos los haría Pero muy guay Y nada Muy bien Muy bien el resultado Incluso los pelos aquí Fijaros como los pelos están hechos ahí A mano Yo creo que están hechos Muy muy guay Muy bien Muy bien ¿Cómo ha ido la mano? Pues la mano Ahí va Ahí va Sus días flojos Sus días fuertes Pero tratando todos los días De eso Me he comprado Bueno Me he comprado Una pistola masajeadora Que me los Bueno Me estoy dando en todo el cuerpo Las piernas Las manos y tal Y Cuando está muy cargado Cuando está muy fastidiado La verdad que ayuda bastante A relajar la musculatura Me está yendo A ver No está solucionando el problema Pero me está yendo un poco bien Para eso Cuando me viene el dolor Baja bastante el dolor Así que guay ¿Se ha dicho cuál es el siguiente reto? No No, no Ahora le diremos Ahora le diremos Está re bueno el cinturón Sí Está muy 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 bien Muy bien Sí señor Pienso lo mismo Que estar aprendiendo Es mejor aprender Las técnicas clásicas Y no usar tanto Eso es Eso es Eso es Eso es Darmen Si al final Daos cuenta de una cosa Las cosas técnicas Se aprenden muy rápido Entonces Si vas a una empresa Y te dicen Oye Tengo este programa El Marvelous Para hacer ropa Es cojonudo Porque al final El Marvelous Te lo va a hacer Casi automáticamente Pero el saber Esculpir ropa Eso no todo el mundo Lo va a saber ¿Sabes? Entonces vas a ser tú como Digamos Un escultor Especial Digamos Porque hoy en día La mayoría Lo único que usan Son técnicas Para sacar ciertos resultados ¿No? Entonces Cuanto más tradicional sea uno Más puro es ¿No? Para mí Eso yo estoy viendo Desde un lado muy pureta ¿No? Pero para mí Es más puro El arte O sea Crear Una figura entera Eso no quiere decir Para nada Que no uséis una herramienta No uséis no sé qué No, por supuesto O sea Se puede usar perfectamente De hecho La ropa también se puede usar Y se puede usar X cosas ¿No? Pero me refiero que De vez en cuando Practicar Tú hacer la ropa Pues está genial Daos cuenta Que por ejemplo Cuando hacéis Una ropa en Marvelous O hacéis Con esa herramienta De Claude De ZBrush Luego tenéis que retocarlo Cuanto más habilidad tengáis Esculpiendo ropa Mejor os va a quedar El retoque Si no os va a quedar Súper falso Y eso pasa muchísimo Fijaros muchos artistas Que tienen arrugas Que son súper realistas Evidentemente Con Marvelous o así Y después Unas arrugas Por encima Súper chapuzas Que se nota Que están hechos a mano Eso es que Ese artista No ha practicado mucho Hacer arrugas ¿No? Entonces Se nota mucho El contraste Entre el que ha hecho El programa Y el que ha hecho El artista ¿No? Lo mismo con los personajes Anatómicos Totalmente O sea Vesmes Ya ha hecho Un personaje Desde una esfera Totalmente 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 De verdad Totalmente Estoy totalmente de acuerdo Yo soy pro Empezar desde esfera Y eso Incluso bueno Grasetti ahora Para los sketches Empieza desde una anatomía Básica suya propia ¿No? Pero porque está haciendo sketches Pero antes Siempre hacía Desde esfera O sea Siempre Y bueno Grasetti además Que lleva 25 años Esculpiendo O sea Me refiero que Casi yo Cuando era un cigoto ¿Sabes? Casi él Empezó a esculpir O sea Que me refiero que Y bueno Muchos Aquí ni erais cigotos Es que ni existíais Muchos de aquí O sea Estoy seguro O sea Cuando Grasetti Empezó a esculpir O sea Muchos ni existíais O sea Eso es así Gracias por la revisión Sergio Seguimos dando Muy bien Tío Nada Hombre Espero que te haya servido Ahí dejé también un modelo En la sección de WIP Sí Ahora lo veremos Vamos a ir un poquito más Acelerados Que me estoy aquí Joder macho Si vamos ya una hora Pero que me pasa la cabeza Madre mía Eh Pues nada Muy muy buena Batman Batman Muy buen trabajo De día Escultor De noche Batman Eh Pasamos a José Márquez ¿Qué tal estás tío? No sé si estás por aquí Pero bueno Si me escuchas Muy guay tío Muy guay Me está gustando mucho Los curros Que estás haciendo últimamente Me está gustando mucho Y los lines Cada vez te Te salen mejor O sea Muy muy bien El pelo Lo has hecho un poco ahí Con Parece con alfas O con noise O lo que sea Aquí también con noise Pero lo que más has trabajado En la cara se nota El lines Bastante Bastante guay Te voy a dar dos cositas Dos apuntes Que yo creo que Bueno A ver Igual la estoy cagando Habría que ver referencias Pero lo primero Es que esta Esta piel de aquí Vale Esta piel de aquí Se supone que va como conectada Con la Con la piel de arriba O sea Mira me explico ahora Pintando por encima Eh Se supone que esto es como Una sola piel Vale Esto todo es como una Una piel Vale No hay una doble Un Una Doble Raya Vale Entonces Bueno igual Ya te digo Hay Personas de todo tipo Igual Este caso Tiene doble raya Pero yo creo Yo creo Que Que no Entonces Bueno yo creo que no Me refiero a porque Las personas normalmente Tienen una raya De la piel y eso Pero vamos Que no es otra cosa Y lo demás Muy guay tío Muy guay Incluso sin detalles Ni nada Pinta muy bien Así que tío José Eh Dale caña Porque vas mejorando Tío A pasos agigantados Tío Increíble Muy muy bien Tío Eh Nosotros Eh Calando pañales Y él escupiendo ojos El que Ah vale Si Sí Básicamente Básicamente O sea Básicamente Exacto Prefiero desde esfera Siento que un base mess Es hacer trampa Y no me siento satisfecho Con el trabajo Totalmente Totalmente Y tampoco deberías O sea Es que Hay gente Que Mira Hay gente que usa base messes Que han creado ellos Que bueno Eso está bien Porque tú has creado el base mess O sea Tú casi lo has creado Desde cero ¿No? Pero hay gente que coge Desde Desde Eh De un base mess Y Y es que saca el personaje Desde ahí ¿No? Y dice Mira este es el personaje Que he hecho Bueno Es que En ese base mess Hay muchas Muchos conceptos Difíciles de coger Por ejemplo Las curvas del cuerpo Las proporciones Los volúmenes Eh Eh La anatomía básica Hay muchos conceptos En ese base mess Que realmente Si coges base mess No los estás aplicando Realmente tú no has hecho Esos conceptos Entonces Pero bueno Los papas los tiene así Porque así son eso Me di cuenta Y me confundieron demasiado Pues nada José Son así Ya digo eh Por eso he dicho Igual los tiene así Igual los tiene así Pues te Será el caso Que tenga así Eh Perfecto Jorge Muchas gracias por Por decírmelo Y José Lo siento Ya Ya pensaba que igual Tendría así eh Porque Que veía tan fino El likeness Que eso Que me extrañaba mucho Que no te fijases En ese detallito Pero muy bien tío Muy bien Ah mira Aquí tenemos el de antes Aquí pone de Daniel Rodas O sea Que ya sabemos Quien es Batman Chaval Aquí en el reto de la semana Hemos descubierto Quien es Batman Daniel Rodas Eh Pues eso Guapo el render Está bien Bastante guay Le ha puesto hasta un noise Ahí a la piel Bastante bien Igual lo que cambiaría un poquito Es el fondo Que se queda el gris Un poquito plano Vale Igual cambiaría un poco el fondo Pero bueno Eh Pero bastante Bastante guay eh Muy guay Muy guay Ah aquí tenemos En En material blanco Y vamos Con el Con el de Jorge Vale Jorge Vamos a ver A ver que podéis Los parmos los tiene así Nada Como dices Somos diferentes Si eso es Cada uno es diferente O sea Totalmente Por eso muchas veces Cuando corrijo algo De anatomía Digo Pero igual lo tiene así Vale O sea Por si acaso O sea que Bruno No es Batman Es una explicación Ay Ay Dios Vale Vamos a ver Jorge Bueno en este caso Eh No luce tan bien igual Como los demás Porque el cuerpo es básico Vale Eso siempre añade O resta bastante Pero vamos a ir a la cara Que es la parte que ha hecho Vale Eh Vamos a ver Eh En la cara Mira hay una cosa Un detalle Que os voy a corregir Que hay He visto a varios Que tiene este fallo Y os voy a corregir Y espero que os sirva esto Vale Fijaros Que los ojos Vale Vais a entenderlo enseguida Eh Los párpados Son curvos Porque los ojos Lo hacen curvo Vale Diréis Ostras Lógico Vale Pero Pero Si os fijáis Los ojos O sea si este es un ojo Vale Hacemos así Normalmente el ojo La mitad del ojo Hagamos así El párpado no está Este punto de aquí No está en la mitad del ojo Vale Está un poco más abajo Que la mitad del ojo Con lo que El iris Queda siempre más arriba No queda en el centro ¿Qué pasa con esto? Que Eh Al estar más arriba Esta parte del párpado Vale Fijaros en esto Imaginamos algo así ¿Veis lo que está pasando aquí? Que este punto del párpado Este de arriba Está más hacia afuera Que este punto del párpado De aquí Tendría que estar más En diagonal ¿Vale? Es Es una Es una tontería Pero veo mucha gente Que igual no lo entiendo No sabe por qué O lo que sea ¿No? Y claro Si tú haces el ojo O sea imagínate el ojo La mitad del ojo Y lo haces así Justo a la mitad Evidentemente este punto Y este punto Están en el mismo plano Pero si tú Joder claro Espera un momento Un momentito Un momentito Que ya sé que no lo estoy viendo Vale Eh Si lo hacéis en este punto ¡Oi booo! Ahí Si lo hacéis en este punto En la mitad Los dos puntos Están como rectos Pero Si lo hacemos más arriba De la mitad ¿Vale? Fijaros Me he pasado tres polos Me he pasado tres polos Un momento No perdón Más abajo de la mitad Esto no vale No vale Esto es Caca Vale Si lo hacemos Más abajo que la mitad Fijaros que el párpado de arriba Queda más hacia afuera Que el párpado de abajo ¿Lo veis? Un poquito Entonces Es un poquillo eso ¿Vale? Sin más Un detallito Que igual os puede servir Para lo que Esto Yo también Yo veo bien Cuando necesitas entregar Un trabajo rápido Pero aprender A hacer un trabajo Que no necesita Lo mejor Si Total Totalmente Cierto O sea Me refiero que Al final Cuando es un trabajo Profesional A ver Cuando es un trabajo Profesional Las herramientas Que uséis Siempre está bien ¿Vale? Pero cuando son personales Como decir Cuando hay tiempo O lo que sea Siempre está bien Que podéis hacer Todo desde cero ¿No? Siempre está guay Esa es la primera versión Ah vale Esta es la primera versión Ah que tengo aquí Ah Vale 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 Joder Menudo salto Chaval Vale 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 Es que Fíjate Es que Parece tontería Pero fijaos Lo que hace Bloquear un poquito El pectoral Y el cuerpo Os fijáis Lo que gana Era hacer el cuello Y el cuerpo O sea Es que gana un montón O sea Si como si tuviese Una tela que se estira Eso es Eso es Eso es El primero me recuerda Más a Drake A Drake Oiga A mi a Will Smith Tiene un rollo Will Smith El primero Porque Will Smith Tiene los ojos Un poquito separados Ten cuidado Jorge también Un poquito En el tema Aquí se nota Un poco menos Pero Lo que hemos dicho antes Que el cráneo aquí Es un poco más fino Y sale aquí Vale O sea aquí un poquito Más fino El cráneo Vale Buah No ser que igual Este tío A ver Vamos a Voy a echar un vistazo Un momento Dejarme ver Un momento Chadwick Bosseman Vamos a ver Que igual este tío Tiene el No 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 Fijaros Fijaros Como se nota Que la parte principal Del cráneo Está aquí Lo veis Veis como la luz Incide aquí No Esto es otro plano Distinto Este de aquí Vale Este es otro plano Distinto Y fijaros Y fijaros aquí Como termina la ceja Se abre Hacia afuera Y aquí Hace esto Vale Pero realmente fijaros Como este es un plano Como que está de costado Vale El plano frontal Plano de costado Hacia afuera Y hacia adentro Ok Y es verdad El doble esto Es verdad Totalmente cierto Tenía razón Si 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 Vale Entonces muy bien Muy bien O sea Aquí ha ganado bastante Ya digo Lo del cráneo Ten un poquito Cuidado con el cráneo Y Vale Bueno Podríamos decir ahora Que sabemos Lo de los ojos El doble La doble piel De los ojos Lo que hemos dicho aquí De la distancia De esto También igual Se le puede marcar Un poco más El externo Creo que más Estoy de aquí Un poquito más Vale Pero Igual La oreja también Fijaros Tened cuidado con esto Mira La oreja La oreja Nunca es diagonal Bueno A ver Cuando digo nunca Digo en la mayoría De los casos Vale Nunca es diagonal Porque La oreja Normalmente El corte de la oreja Es recto Y lo que se hace diagonal Es esto Es esta parte de aquí Esto es el diagonal Esto es recto Y esto es diagonal Vale Entonces hacemos así Y aquí tenemos Tup Tup Así Vale Y aquí tenemos el Vale Sería algo así Vale Entonces El diagonal Es este Este es recto Ok Eh El primer Ah vale Yo lo veo Como Will Smith Si Si Es que Will Smith Tiene así Los ojos Eh Sepaladillos Y así Eh No se ve el ejemplo Del cráneo Oh no No El cráneo me refería Eh Te referías a esto No El ejemplo del cráneo Vamos a ir otra vez Vamos a ir aquí Vamos a hacerlo bien Vale A lo que me refería Es que el cráneo Va por aquí Se abre por aquí Aquí está el arco cigomático Vale Y luego ya aquí Bueno El arco cigomático Subiría para arriba Sería Algo Tal que así Vale Aquí estaría El hueco de la nariz Algo así Vale Y aquí Sería algo como Así Vale Sería algo así Vale Aquí tenemos como Un volumen En el cráneo De los hombres En las mujeres también Pero normalmente más En los hombres Y luego aquí Tenemos otro Otro volumen Normalmente Así Vale Este sería un poco Esto sería un poco Como Como sería El cráneo De este tío Más o menos Vale Sería un poco Este rollo Vale Entonces fijaros Aquí como el cráneo Se mete para adentro Y aquí sale para afuera Y fijaros Como aquí Hay un plano frontal Y aquí hay otro Otro plano Lateral Vale Lo veis un poco No Eh Chequear eso De la oreja Perfecto tío Perfecto Grandes artistas Sin duda Muchas gracias Estos Estos trabajos Están muy bien Están muy bien Han hecho un gran trabajo Me sigue intrigando Los ojos Siento que algo No cuadra A ver Lo que Es que fíjate Mira la distancia Aquí Entre el ojo Y la parte exterior Fíjate Fíjate Que los ojos Bueno a ver Aquí está un poco rotado Vale Vamos a dar un poquito menos Vale Pero aquí date cuenta Que la parte central Es un poquito más que un ojo Y esto es un poco menos que un ojo Normalmente El lateral de un De una cabeza Son cinco ojos O sea sería así Y así Cinco ojos Pero aquí Este ojo Este Aquí estaría nuestro ojo Se traslada un poquito más a la izquierda Dando un poco más de espacio aquí Y otro menos aquí Vale Y luego daos cuenta también A ver Vamos a Vamos a irnos aquí Vamos a ver Daos cuenta también un poco A ver Un momentito Vale Aquí igual A ver Vamos a Vamos a echar un vistazo Si Fíjate Fíjate como Aquí se le Frunce el ceño Mucho antes Aquí Y a ti Tú lo haces en la mitad Vale Fíjate como La expresión Vale Aquí yo creo que le falta Eso Desde aquí Así Y aquí la caída La caída del párpado Vale Y luego aquí el ojo Es demasiado grande Yo le haría un poquito más El ojo El párpado Perdón El párpado es muy grande Le haría un poquito más pequeño El párpado Vale Yo creo que ahí está un poquito Lo extraño del ojo Vale Muy bien Entonces Visto esto Vamos a ir a por los whips Vale Twitch Sergio A ver Ah vale Ah vale Darmen Has puesto aquí un canal de Twitch Expresamente Que bueno Muchas gracias tío Muchas gracias Vale En whips tenemos algunas cosillas Vale Aquí iremos Vamos a ver Vale Aquí tenemos Unas pruebas de De Caicho Vale Que antes estaba por aquí No sé si todavía sigue por aquí Pero Tenemos unas pruebas de De caicho ahí De una anatomía femenina Bastante 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 guay Igual veo que La caja toda cica Es muy gorda Vale Hacerlo un poquito más estrecho Aquí la cabeza También Echarle un poquito Para atrás La has metido Mucha curva En la espalda Vale Parece que está un poco jorobada Entonces quitarle un poquito De esto Echa un ojo Ojo por general Sergio Vale Ahora echaré un ojillo Por ahí Vale Entonces eso Lo que te he dicho Vale La cabeza un poquito más atrás El hombro un poquito menos Y la caja toda cica Un poco más pequeña Vale Aquí tenemos un superman Que en este caso Tenemos de André Vale Este superman Va bastante guay Ah este lo comenté El otro día Que el torso Me parecía un poquito Corto O sea que estirase un poquito El torso Si esto lo comentamos El otro día Pero bastante guay El superman Muy guay Aquí está el tasio Que hemos visto El final Mira 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 Chaval Aquí bastante guay Este también Lo vimos el otro día No este Si no me equivoco O igual Estos vimos el otro día Puede ser Este que dije aquí Si esto Lo hombro Si esto lo vimos Caicho mira Aquí nos pasa un cráneo Vale En este cráneo Hay varias cosas Que tengo que decirte aquí Vale Que es El tamaño de la cabeza Vale Hay que hacer proporcional A cuatro cabezas O sea tu torso Terminaría aquí Vale Fíjate La desproporción Tu pectoral Llegaría un poco más abajo Así Tu ombligo Llegaría Por ahí Y aquí estaría Ahí Vale Luego El hueso de la mandíbula Es mucho más estrecho Vale Hazlo mucho más estrecho El hueso de la mandíbula Y la boca también Mucho más estrecha la boca Eh No la hagas tan ancha Vale Y lo demás Guay O sea va Va guay Muy bien Muy bien H6 Tenemos aquí En Blender Está haciendo ahí Un No sé cómo se llama Este bicho De estos fantasmas Así De estos que llevan capas Y tal Bastante Bastante guapo O sea muy bien Muy bien Y en Blender Tío O sea genial Genial Muy bueno Aquí tenemos Darmen Que está haciendo A Goku Super Saiyan 4 Eh En este Tengo pendiente Hacer un Goku Super Saiyan 4 Eh Eh Aquí Lo que yo recomiendo Es que los torsos Se hagan un poquito Más pequeños Vale Por tema de proporciones De Dragon Ball Y las piernas Están bien de largas Las piernas están bien de largas Pero el torso Un poco más pequeño Y la mandíbula Vale La mandíbula No hacerla tan Tan así O sea No hacerla tan así Un poquito más En pico O sea Algo más Más así Vale No tan exagerado O sea un poquito así Pero Pero La mandíbula mucho más en pico Vale Aquí en esta parte de aquí Vale Pero muy bien Muy bien Mira ahí sigue con la actualización Con el render Ahí mira que guapo O sea Pinta muy bien Y Mr. Tare Antes de aquí Con sus historias Ahí madre mía Que bicho macho Está muy guapo Muy guapo el bicho este No sé que bicho será Parece como un Un dragón De estos japoneses O no sé si No sé Pero Pero pinta Bastante guay La lengua ahí Toda asquerosa Ah no La lengua es esta ¿Esto qué es? Esto es Pensad que era como una lengua De esas como que succionan Que tragan Y me habéis dicho Que en general Pase por general Oh Aquí tenemos Soy Adrián Hace poco metí En el mundo 3D Oh Mira que guapo Chaval Que guapo Muy bien eh Texturas y todo Muy guapo Muy guapo Este me encanta O sea Pinta muy bien Tío A ver Aquí no habla nadie Disculpa Taranza Muy buenos trabajos Adrián Ah vale Vale eh Fantástica galería Para ser tu Primeras obras Brindiendo al grupo Estamos en directo Sergio Por si te apetece unirse Un poco mental Ah que bueno Muchas gracias Ahora mismo No puedo Vale 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 Perfecto perfecto Muy bien No a ver Esto ya os digo Eh Yo en Ahora en Discord Suelo estar más Activo Con lo que si queréis Eh Crear una comunidad Activa O sea buena y tal Podéis crearla aquí Además Darmen ha creado Eh Ha creado esto Ha creado Un Vamos Un canal Impresionante Y Y eso O sea que Os animo a pasar por aquí A preguntar cosillas Y cosas estas Vale Eh Que ponéis por aquí A ver un momentito Mmm Que presentó un chico Con un par de trabajos Guays por ahí Si si Ya he visto Joder Que bueno tu ¿Cuál es tu Discord? Ah eso es Eso es Habéis puesto ahí el Discord Perfecto Muchas gracias por Por contestarle Creí que nos saldría El comando Si sabes Si Nice Yo tengo mil puntos En un directo Joder pues Si que se acumula Si El mentón también Es un poco cuadrado Del Jorge De cual te refieres Al Al No se a que A cual te estas Refiriendo justamente Si me has estirado Me has estirado Gracias Sergio Nada Que ha dicho El del cráneo Ah vale El del cráneo Si El de aquí Vale Has dicho El mentón Si Si Un poquito Si Más que redondo Es un poquito Más cuadrado Si En hombres Es un poquito Más cuadrado Hombre Amaya Que tal Estás Muy buenas Pues Eso ha sido Eso ha sido Todo por los WIPS Y el reto de la semana Ahora Ahora Vale Y Voy a hacer Una encuesta Porque se que se puede hacer encuestas Y es lo que quería hacer Pero no se como se hace Un momento Así que creo que esta aquí Añadir Encuesta Donde esta Gestionar Aquí Tu encuesta Vamos a ver Voy a hacer por primera vez En la vida Una encuesta Crear una encuesta nueva Pregunta Y la pregunta va a ser Que Personaje Prefieres Prefieres Vale Me vais a decir Personajes que os apetece hacer Voy a poner la encuesta Y en dos minutos El que más votos tenga Será el siguiente reto de la semana Así vosotros también Tenéis un punto participativo En todo esto Vale Así que por favor Ponedme por ahí Los Los cuatro primeros Ejemplos que pongáis por ahí Los pondré En la encuesta ¿Vale? Vale Speeder Wen A mi me mola mucho Quiero hacerlo yo Speeder Wen Speeder Wen Luke Kage Luke Kaja Eh ¿Dónde está la encuesta? No La estoy creando yo O sea Ahora voy a crear Pero con los personajes Que digáis Jaggernaut Oh Jaggernaut Se escribe así No, no Con J Y Juggernaut Sí Juggernaut Eso es El Juggernaut Vamos a ver El Juggernaut El de Deadpool 2 Está muy guapo El Jaggernaut Eh ¿Dónde tengo yo esto? Aquí está Jaggernaut Y me falta uno más Así que Decirme uno más Y lo ponemos Catwoman Perfecto Y Catwoman Venga Y uno más Venga Venga Las siguientes Ponemos las siguientes ¿Vale? Hasta Deadpool Lo hago hasta Deadpool ¿Vale? Los cinco primeros Deadpool Deadpool Hombre Deadpool pues está interesante Para hacer el traje Como hard surface Y espadas Y todas esas movidas Está bastante interesante Eh Vale Entonces creo Dos minutos Vale Iniciar encuesta Vale Ver resultados Vale Ya podéis votar Eh Supuestamente ya podéis votar Yo voy a votar Yo voy a votar Ah No puedo votar Bien No puedo votar Qué bien Bueno Yo votaría Yo ahora mismo votaría Por Eh Bueno Sí Toca un femenino Sí O voto por Deadpool Por el hard surface O voto por uno femenino Sí Estoy de acuerdo Con una de esas dos Eh Vertientes Pocoyo Si puedes creo El qué Deadpool Vale Se está creando No sé Eh Espera un momento No sé ni Ah aquí está Aquí Vale Por ahora va Catwoman Ganando Con un 44% De los votos El pobre Jaggernaut Es un patito feo Tiene cero votos Sube Spider Baja un poquito Catwoman Y ahí está Deadpool Luchando con Luke Cage No sé cuánto faltará Faltará poco tiempo Vale Damos 10 segundos más ¿Vale? O sea porque Para que no sea Demasiado largo esto Uh Se va empatando esto Se va empatando Deadpool Ahí está Tomando la delantera De Bueno Empatado con Spirwell Uh 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 Estamos 6 Catwoman 4 Deadpool Catwoman Se ha terminado La encuesta Con lo que Catwoman Ha ganado Con 6 Perfecto Pues nada El siguiente voto Va a ser Catwoman ¿Vale? Vamos Bueno Que cada uno Haga la versión Que quiera Realmente Para que disfrutéis Un poquito Con el mismo personaje Pero cada uno Una versión Que quiera No directamente Desde el panel De creador Le das a Más Y te permite Gestionar encuestas Ah Si eso es Eso es No no Dentro de Dentro del panel De creador Si eso es Puedes hacer encuestas Se vino mi gatita A ver A ver Mojoncita No hombre No Seguro que no sale Sale bien Seguro Cat Siempre Cat Si es un gran personaje Muy bien Pues Pues Terminamos con esto Y Vamos a hablar Yo Bueno El video termina El directo no termina El video si Para Dar paso A hablar De PS5 Y Xbox Series X Que tengo muchas ganas De hablar Es que estoy Muy Muy cabreado Y decepcionado No se vosotros Pero yo Por lo menos Si Así que vamos a hablar Nada Voy a cortar el directo aquí Así que Chao a los que estéis en Youtube Supongo que Un saludito Vale Darle like Y todo eso Ya sabéis como van las cosas Y nos vemos en un siguiente Vale Un saludito Un saludito